Muy bien, volvemos junto a ustedes en vivo y en directo desde el centro, en vuestra El Paso, aquí en Texas, escenario de una gran pelea. Junto a Genaro de Chicanito Hernández, junto a Andrés, vamos a comenzar a vivir, y especialmente para usted, a delinearle un poco la personalidad de los protagonistas. La cobrita Soto, la gran esperanza de Juárez y de todos. Nacido en Ciudad Juárez, México, hace 26 años, César Soto busca otra vez la posibilidad de consagrarse como el mejor de la categoría. Él se perdió ante Luisito Espinoza en 1996. Yo creo que me da confianza porque yo creo que estoy en un país que conoce la justicia, yo en aquella ocasión que peleé en Filipinas, yo gané, pero no se puede pelear contra 500 mil gentes y contra un astrabo presidencial. Su dura pegada le da, sin duda, el ánimo como para convertirse en el undécimo campeón pluma de la historia de todos los mexicanos. Voy a tener mucha gente, tanto mexicana y también, yo creo, también la gente de aquí de americana, pero de eso me da mucha confianza mentalmente, pero a la hora de la verdad es lo que importa, a la hora de la pelea contra Luisito Espinoza, ahí se va a saber quién es quién. Es el retador obligado, el número uno del Consejo Mundial de Boxeo, y ha ganado en forma consecutiva las últimas 10 peleas, seis de ellas por fuera de combate. No soy adivino, pero yo creo que mi pronóstico es que va a ser una pelea muy dura para mí y para él, si es que Luisito Espinoza viene a pelear. César Soto, aguerrido, batallador, pegador, un pajador, sin dudas, está ante la gran alternativa. Ahora o nunca, y cerca de casa, en El Paso, busca la corona del mundo que tiene su rival. Comienza el movimiento, una nutrida platea, se acerca el hijo de Juárez, la cobrita Soto, está camino al tiglado, ahí lo tiene usted en primer plano. La gran expectativa, la primera vez que sueña concretamente con tener un campeón del mundo, Juárez, guerra que ha nutrido al boxeo internacional de grandes figuras. Aquí está César Soto, enfilando el camino hacia el Rina, hacia la ilusión, hacia la gloria. Acompañado por Rodolfo Chivo Díaz, su manager, y Alejandro Ramos, que subirán junto a él en la esquina. Aquí está el gran ídolo de Ciudad Juárez. Una estupenda recepción para la cobrita Soto. Pero la otra cara de la pelea, un campeón del mundo que indudablemente ha trazado un camino realmente brillante. Un seguro de gran espectáculo, un boxeador con temperamento y con habilidad. Este es el campeón del mundo, vamos a conocerlo mejor. A los 31 años de edad, Luisito Espinoza es uno de los más legendarios campeones del mundo en la categoría de los plumas. Reconocido por el Consejo Mundial de Boxeo, su récord indica claramente que estamos en presencia de un excepcional boxeador. Me he preparado muy bien para esta pelea. Necesito toda mi experiencia para ganar. Un hombre técnico, un hombre con una gran experiencia, un verdadero veterano del ring, es a los 31 años el campeón que va por la novena defensa del título. Él es el retador número uno y eso hay que respetarlo. Le gané la primera vez y lo haré de nuevo. Es un boxeador muy aguerrido, por eso mi técnica será la clave de mi victoria. Su última defensa la ganó por knockout en dos rounds ante Kenny McKinney, en una de las peleas más esperadas y que seguramente significaban para él también un severo examen. Defender el título mundial siempre es difícil y esta vez no es diferente. Tengo que estar preparado para ganar, no hay opción. El filipino nacido en Manila hace 31 años vuelve otra vez a ser protagonista y todo el mundo sabe que Luisito Espinosa es sin duda uno de los hombres mejores en brindar espectáculos. Aquí todo preparado va a venir el campeón del mundo. Luisito Espinosa, Luisito Espinosa, el campeón del mundo, va a defender la corona de los plumas del Consejo Mundial por octava vez, lo que indica evidentemente una trayectoria realmente excepcional. El agucheo para el adversario, para el visitante, porque aquí todos los corazones palpitan con nombre y apellido, César Soto, y con una ilusión, ganar por primera vez una corona del mundo para Juárez. La promoción de esta pelea en todos los periódicos, en la prensa, en la radio y en la televisión tenía una frase de cabecera, la revancha, esta vez Chihuahua no puede perder. Aquí viene el campeón del mundo de visitante. Se enfrentaron en Manila, Filipinas, hace casi tres años. 35.000 espectadores estuvieron presentes e incluso el presidente de las Filipinas apoyando a este hombre que, claro está, como usted debe suponer, es el gran ídolo deportivo de su país. Lenta, pausadamente, cumple con la trayectoria de llegar al tinglado mayor levantado en el centro ecuestre del Paso, Texas. Era una noche a todo deporte, una multitud impresionante aquí. Y eso que a muy pocos pasos, un recital de Chayanne también ha nucleado a miles y miles de fanáticos de la música del ídolo puertorriqueño, la bandera de las Filipinas. Agitándose en un contado, aquí está subiendo el campeón del mundo, ahí va Luis, Luisito Espinosa, un veterano de mil batallas, creo en el examen más severo. Mi estimado Chicanito, sin duda una pelea extremadamente difícil para el campeón. El primer pleito sí estuvo muy cerca y pues ahora estamos en la tierra de Luisito, de la cobrita, entonces vamos a ver cómo va a funcionar ahora Luisito. Cobra, cobra de los cuatro costados, estamos listos ya. Está el árbitro también, nos vamos al centro del ring. Ahí está el anunciador oficial de esta noche por Univision, en vivo y en directo desde el Paso. Aquí está Tani Valdivia, venga. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al Coliseo en El Paso, Texas. Bob Arum's Top Rank Incorporated, Univision y Miller Lite presentan boxeo estelar Miller, Bruce Trampler, matchmaker. Esta pelea es la pelea estelar de la noche, peso pluma, doce asaltos por el campeonato mundial, peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Representando la CMB, el Presidente de la CMB de México, Distrito Federal, José Sulaiman. Los jueces de Sacramento, California, Terry Smith, de Honolulu, Hawaii, Chuck Williams, de Dickinson, Texas, Gale Van Hoy. El retador, en la esquina roja, con pantalón morado y rojo, con 52 victorias, 7 perdidas, 2 empates, con 39 victorias por knockout, pesando 126 libras, rankeado número 1 en la CMB de Ciudad Juárez, México, César La Cobrita Soto. En la esquina azul, con pantalón blanco y dorado, con 44 victorias, 7 perdidas, con 23 de sus victorias por knockout, pesando 126 libras, de Manila en las Islas Filipinas, dependiendo por octava vez su título, el campeón mundial, peso pluma, de la CMB, Luisito Earthquake Espinosa. El referí de Dallas, Texas, Lawrence Cole. Ahí está el tercer hombre en el ring, Lawrence Cole, el quién es quién de los protagonistas de esta pelea, cuando el árbitro está listo para dar las indicaciones previas al combate. Aquí está el quién es quién, pues, de estos dos goceadores, pelea por título mundial, Andrés. La Cobrita, 26 años, 31, el campeón del mundo, una pulgada más de alcance para el mexicano, muy pareja a la estatura de los dos. Ayer, en el pesaje oficial, vieron el límite de la categoría, 126 libras. Muy bien, y en esta esquina vamos rápidamente a delinear qué es lo que debe hacer cada uno en una pelea realmente que tiene antecedentes, porque ya pelearon hace tres años. En esta esquina, el campeón del mundo, Luisito Espinosa, deberá caminar rápidamente al ring, salir de la línea de fuego rápidamente, estimado chicanito, ¿no? Sí, yo creo que lo que va a tener que hacer Luisito es trabajarle a los bajos para sacarle un poco de fuerza a la Cobrita, y la Cobrita, pues, con su control, en esta pelea que tiene. La otra cara de la pelea, la Cobrita, agresivo, batallador, deberá cortarle la salida, achicarle el cuadrilátero para encontrarlo con más facilidad. Todo listo, vamos al combate. Aquí está la campana que marca la iniciación, 12 rounds. Primer gancho de izquierda más espectacular que efectivo del hombre de la casa, de la Cobrita, Soto. Parece ser una gran pelea, están cambiando golpes en el comienzo. Y dando el 1-2, Luisito, una pelea realmente espectacular, campeón. Y algo muy peligroso, porque luego están andando, y luego están andando con la cabeza primero, entonces, ¿podrá haber un choque de cabeza antes de que comience el segundo round? Ya se quejó Espinosa, ya se quejó Espinosa con un choque de cabeza, creo que involuntario. Venía rápidamente hacia adelante Soto, pero el campeón del mundo lo frena con un par de manos, sobre todo con una izquierda corta engancho. Pero viene ahora Soto abriendo a la izquierda, repito, más espectacular que efectiva. Un clima tenso, emotivo en todo el estadio. Una pelea por Campeonato Mundial de los Plumas del Consejo. Una categoría que históricamente ha tenido a grandes boxeadores, a legendarios campeones del mundo. Uno de ellos, de los grandes campeones, está esta noche aquí junto a nosotros en Univisión. Me refiero a Genaro Hernández, el chicanito Hernández. Una locura, Andrés, ¿eh? Y le agrego otro, Salvador Sánchez, el fuga a Solivares, Mantecaz, Medina. Podría convertirse la cobrita en el décimo primer campeón de esta categoría de México. Pantalón blanco para el campeón del mundo, saliendo de la pelea corta del infight, tocando por izquierda para frenar la embestida, el arranque, el ataque. De cambio, qué buena derecha de Soto, clara, mentón. Una derecha clarísima de la cobrita al mentón del campeón del mundo, plena. Una mano que no lo tomó justito, o por lo menos no le llegó con fuerza. Cuando bajaba a la izquierda Lichito Espinoza. Una mano turísima, tremenda, ¿eh? La pelea es emotiva, un primer round sin especulaciones. Evidentemente, mi estimado Gennaro Hernández, una pelea todo dar, ¿eh? Sí, un pleito que anda comenzando muy rápido y ya los dos me han conocido muy bien. Entonces, no hay tiempo para estudiarse una loca y venían a pelear y de lo que están haciendo. Una izquierda abierta del campeón del mundo, otra más sobre la cara de la cobra. Ahí está atacando duramente. Él lo volvió a tomar con una izquierda muy dura, se lo lleva sobre un costado. Lo que lo lastimó primeramente fue el Gennaro Ligo de Loll, el... Correcto, le paró la circulación. Una izquierda que le convirtió también a la punta de la bala que lo lastimó. Sí, señor, el dominio es absoluto ahora de César Soto. Aquí va el mexicano, no saca las manos. El pleito para Lusito, es que no está pagando ese pleito, va a tener que moverse y pegar. Se va quedando en el pleito de la cobra y ahí es donde lo va la cobra a Espinosa. Espinosa tiene el ojo izquierdo inflamado, campana. La campana final de un dramático y espectacular primer round en la locura en todo el estadio. Creo que la imagen es elocuente. Aquí está el primer plano del campeón del mundo. Estimado Gennaro Hernández, ¿está equivocado Espinosa en salir a batallar tanto? Sí, es lo que tenía que haber hecho él, era boxear. Boxear y tratar de evitar los golpes volados porque entra la cobra muy fuerte en los cuatro o cinco rounds. Entonces él tiene que evitar eso. Ahí está el gancho Leo que le andaba diciendo que lo asumó y con el gancho de izquierda que le asumó también. El gancho de izquierda, sobre todo la zona empática debe ser el golpe preferido de Soto, la mano que mejor saca. Sí, porque ahí le baja uno la fuerza y la condición, ahí está el golpe, lo lastimó. La figura Andrés fue César Soto en este primer round. Un muy buen primer round para la cobrita, ganador inapelablemente. Esta primera vuelta, tal vez algo sorprendido, el campeón tomó la iniciativa, el retador desde el principio. Y no tuvo contra la suegas nada de una oportunidad. Vamos para la segunda vuelta, estamos en vivo y en directo a través de la cadera Univisión desde el Paso, Texas. Un saludo a cientos de amigos que nos encuentran siempre en este estado tejano que le gusta tanto el boxeo, que disfruta tanto de esta actividad, a la familia Prieto, que vive también del boxeo que reside en Los Ángeles. Un saludo a todos aquellos que viven permanentemente con nosotros, la pasión de esta actividad. Esto es boxeo estelar, 11 años junto a usted, porque usted lo hizo posible. Aquí viene César Soto, el de pantalón negro, es de Ciudad Juárez, que está acá enfrente al cruzar la calle. Y está dominando la pelea porque atrajo a una multitud para acompañarlo. Juárez quiere tener un campeón del mundo y todo indica que la mejor posibilidad está esta noche aquí. Lo está desbordando permanentemente. Juárez comenta por un inicio el chicarito Genaro Hernández. Un lado de derecha que sí lo conectó bien. Ahorita la curita se mira muy fuerte para Luisito y él anda haciendo el pleito de la cobra. A veces es el pleito de Luisito, él se va a poner al tuco al tuyo y la anda ya no mal. Aquí saca su experiencia espinosa, tratando de sobrellevar un momento sumamente difícil. Ustedes veían en el entreacto entre el primer y segundo round a su esposa también, muy angustiada, en el Rinsai, en la segunda fila del Rinsai. Su esposa y su manager y su traductora, la del campeón del mundo. Se habla que el ganador de este combate podría enfrentar a Nassim Abed en una pelea millonaria para cualquier otro. Aquí está tratando con la izquierda de frenar a Espinoza el arranque de Soto, que parece un poco más controlado, pero es el que lleva la primacía. El que pega primero, Juárez, Juárez, de todos los costados. Claro, aquí está todo Juárez, qué buena izquierda metido por dentro. Espinoza de pronto frenó la embestida de la cobrita. Está casi obsesivamente manejando la iniciativa de la pelea. Una gran pelea, título mundial del Consejo, la pelea de título pluma. Está enmarañando Espinoza, que es un veterano de muchas batallas y sabe lo que hay que hacer para enfriar esto, ¿no? Sí. Sí, bueno, ahorita anda haciendo movimientos. Espinoza, algo que tenía que haber hecho en el primer round, pero lo agarró con un ancho alegre que lo bajó un poco, pero ahora parece que anda en buenas condiciones. Se recuperó físicamente Luisito Espinoza. Las manos abajo no solamente duelen, sino también perjudican. Estamos en la post-primería del segundo round. Va a llegar la campana. Nos preparamos también para una pausa, ¿eh? Aquí viene la campana. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a la tercera vuelta a través de una edición boxeo estelar pelea por título del mundo. En el paso Texas, pantalón negro, el que tiró el gancho al hígado, se llama César Soto, la cobrita Soto. Es de acá, de la vecindad. Pelió alguna vez con Espinoza por el título mundial y dice que era robar en la pelea. Luisito Espinoza es campeón del mundo de Filipinas. Es un boxeador muy difícil, muy complicado para cualquiera. Para muchos está quemando los últimos cartuchos. Él está convencido que le quedan dos peleas más. Venciendo ahí bajo por el príncipe Jamel. Ahí empieza a trabajar Espinoza con mayor velocidad de mano. sacando los golpes y cubriéndose bien. Los golpes por dentro lo están conectando muy bien a la cobrita. Vean la señora de Espinoza. Enfervorizada también en la platea. Buena izquierda engancha. Espinoza que no se vea la derecha. Pleno, pleno, lo tomó la cobrita Soto con una derecha impresionante. Impresionante la mano, se recupera Espinoza. Se queda encima de su rival. Golpean con ambas manos. Otro gancho al líder que lo asomó. Gran pelea, esto es para cualquiera, estimado campeón. Sí, no, los golpes de abajo le están afectando muy bien a Luisito. Y está haciendo lastimado poco a poco. Cuando Luisito tira golpes, no está muy bien plantado. Así que le van a quitar mucha fuerza a los golpes también así. Él trata de sobrellevar una situación muy difícil. Tira una izquierda engancha, quedó en el aire. El 1-2 ahora sobre la cara de Soto. Pero los golpes más potentes los puso indudablemente el mexicano. Buena izquierda a Liga de otra vez engancho. Ahí va a trabajar Espinoza que tiene mayor velocidad. Aguanta bien la cobrita que va a dejar la vida si es necesario esta noche aquí. Ahí está trabajando mejor el campeón. Y yo lo que estoy mirando es que Luisito nomás anda dando golpes para quitar un poco de balance a la cobrita. Así es que no lleva ninguna fuerza los golpes de esos por la razón de que la cobrita le está pegando abajo y le está quitando la fuerza a Luisito. Sí señor, Espinoza trata, como bien dice Genaro Hernández, de no darle libertad de movimiento, no dejar pensar a la cobrita que aparece mucho más entero. ¿Ven? Tocando y saliendo rápidamente. Parte final del tercer round. La gente grita, sí se puede. A favor de la cobrita es la tercera pelea por un título mundial. Recordando que peleó también por un título de la OMB hace algunos años. Es ahora o nunca. Sí señor, se acerca la hora de la campana, una nueva tregua. Nosotros también vamos a una pausa. Muy bien, aquí estamos con el cuarto round. Pelea pactada, doce vueltas, pelea de título mundial. El que ataca casi desaforadamente en la cobrita César Soto, que quiere la victoria, pero sobre todas las cosas. El campeón del mundo, el de pantalón blanco, Luisito Espinoza, de Filipinas. Una gran pelea, Andrés. Una muy buena pelea. La cobrita con la iniciativa desde el primer tanido. Intenta sumar un nocao más. Tiene 39. Sabe que será muy difícil. Sabe que incluso por ahí, aquí, está más amparado por los jueces de lo que estuvo en Filipinas. Técnicamente mejor moviendo las manos ahora. Luis Espinoza. Ahí está la esposa, la angustia. Malas indicaciones. Está toda la familia, la esposa que grita, el padre que está en la esquina también. Sí. La señora Espinoza está esperando un niño. Está de seis meses de embarazo. Y vive, palpita con angustia también. Acompañando a su esposo en esta. Que es una de las profesiones más duras, sin duda. Aquí cargaba Soto, Espinoza con la izquierda, Fernando. La hacen vestida de su rival. Yo creo que Espinoza y todas las familias saben que la pelea es muy difícil. Es muy difícil. Después que me estaba en la vuelta con él, con Lazo. Luisito. Ajá. Una mano durísima de Soto llegó otra vez. Yo le quiero preguntar ahora, Genaro, cuando haya una pausa. Algo que me tiene, por lo menos con la gran incógnita. ¿Aguantará este ritmo de pegar tan duro Soto en los próximos rounds? Solamente estamos en el cuarto y ha perdido un poco de velocidad el mexicano. Campeones. Sí, normalmente con un peleador sale a quedar con toda la fuerza, pero un poco de la condición ahí por los cansancios que de tanto de crear el golpe con fuerza. Y ahora estoy hablando de hacer un 2 rounds, pero todavía sigue conectando solo golpes que parece que sí le están afectando al huesito. Está como cambiando, intentando cambiar el aire, Genaro. Sí, parece que sí, parece que yo le acorda nada menos un poco más de tiempo para jalar el aire. ¡Opa! Un golpe bajo, sin intención, pero de cualquier manera la pelea es clara, es abierta, es limpia. El árbitro Cole no ha tenido que intervenir prácticamente. Un árbitro muy joven, 35 años apenas, es su décima octava pelea por el título del mundo. Es una de las expectativas mejores que tiene el boxeo con este árbitro. La cobrita quiso impresionar desde el principio, es decir, aquí mando yo, en el paso Juárez. Y hasta ahorita sí están haciendo que Lucito haga el pleito de la Cobra y no el pleito de Lucito. Estamos llegando al final de este round. Están enganchados ahí los dos, algo fatigados. Nos da mal orden el árbitro a la Cobra Soto. Por eso la siluatina, el público, la campana, ¿eh? Final de esta vuelta. Una vuelta realmente muy pareja, mucho más equilibrada. ¿Cómo la vio el campeón Genaro Hernández? Yo mire que la Cobra se la llevó por ver conectado un poco mejor los golpes. Y anda diciendo que Luisito destrocele y no vaya para adelante. Una pelea que no ha caído, que en intensidad sigue teniendo la misma dureza. Y me pregunto, Genaro, ¿eso favorece a la Cobra o a la larga favorece al más técnico? Pues yo pienso que normalmente le favorece un poco más al técnico, pero esta vez como le están afectando los golpes abajo, tendría que ir con la Cobra. Bueno, miren este golpe, miren ese, miren. Se llegó debajo. No lo vio el árbitro, estaba del otro lado, ¿ven? No hubo intención, pero le pegó casi en la cadera. Después sí vio uno sobre el final del round y le llamó la atención a César Lacobrita Soto, pero no hubo ningún descuento de puntos, solo una advertencia. Muy bien. Aquí iniciamos un nuevo capítulo, el quinto de la pelea. Pelea 12 rounds, estamos en vivo y en directo a través de Univisiones. Y saludo cordial, el abrazo sincero para todos los hermanos de raza que lo sintonizan a la largo y a lo ancho de los Estados Unidos y en Centro y Sudamérica a través del satélite. La izquierda y saliendo para Luisito Espinosa, técnicamente un buen caminador del ring. Desesperado para cerrarle el camino, César Soto sabe que ahí está su posibilidad. Desde aquella primera pelea en las Filipinas, Lacobrita ganó sus últimas 10 peleas, 6 de ellas por knockout, y piensa que ha esperado demasiado para volver a tener una oportunidad por el título. Aquí sabe por eso que jugando en su patio, en su casa, con su gente puede tener la posibilidad de destronar a este hombre Luisito Espinosa que ha sido un baluarte en esta categoría. Sí, y estoy de acuerdo con la Cobra porque realmente cuando uno va al estado de uno, anda contra los jueces y contra toda la gente, entonces ahora está con la afición de él y le da más ánimo para ganar el cinturón aquí aún. Yo creo que están todas las condiciones dadas para que gane Soto, pero la pelea es muy dura porque estamos frente a un campeón del mundo que tiene una gran experiencia y que va a vender cara la posibilidad de dejar acá el cinturón. Tiene buena condición y parece que sí aguanta buenos golpes porque ha sido bien conectado y no va a caírlo. Y además ha trabajado con mayor velocidad, mantiene la misma potencia del mexicano, pero Espinosa con lo suyo modestamente ha empezado a caminar más el ring y parece encontrar mejor resultado. Le aporta otro dato estadístico del campeón, es la octava defensa, es la cuarta defensa que hace contra un boxeador mexicano. Ah sí, él le encontró unos cuantos, ¿no? Cuatro jugadores mexicanos, fueron en busca de tiglo. Ramírez es el último que perdió la semana pasada también, Morales. Viene el árbitro para separar en ese momento, le va a buscar la Cobra. Permanentemente el mexicano está arriba de la pelea. Le saca las manos tantos como antes, ¿no? Y le cuento algo más, este territorio no lo es desconocido a Espinosa, aquí defendido contra Ramírez. Es la segunda defensa que hace en el paso Texas el filipino Luisito Espinosa. Los dos están en el centro del ring, parece soltarse un poco más rápido Luis Espinosa, que ha ido equilibrando la pelea, por lo menos le ha quitado a su rival la posibilidad de meter las manos duras, esas que pesan tanto. La velocidad es para Espinosa, la potencia es para el hijo de Juárez, César Soto. Va a llegar la campana que marca el final del ring. Aquí está. Esto fue lo que pasó sobre el final del otro round, vean. Esa izquierda es el secreto. La frenó bien cuando iba al hígado Espinosa, pero esa izquierda es el arma preferida de César Soto, que ahora sale en este sexto round a quemar definitivamente las naves. Espinosa, estimulado en su rincón, me parece Gerardo Hernández, que cambió el aire, que tiene mayor oxígeno o mayor cuota de oxígeno y sale otra vez a desbordar. Esa es la impresión, ¿no? Sí, parece que sí, parece que el golpe de abajo que recibió Luisito lo bajó un poco, pero sigue teniendo retos donde la curita no entraña y anda chocando con los golpes. Y eso le está dando la ventaja a Luisito ahorita. Una pregunta, estimado campeón, lo veo crecido a César Soto. Yo no sé si es porque está peleando acá o porque en los últimos tiempos la sucesión de victorias le dieron una gran confianza, pero lo veo mucho mejor boxeador que hace un par de años atrás. Sí, pues ha ganado más la experiencia poco a poco y realmente con un ok sí le da el ánimo de seguir para adelante, pero pues ahora anda como un veterano, un peleador que no tiene muy grande edad, pero o sea, ha tenido varios buenos pleitos con buenos peleadores y esa es la experiencia que Luisito tiene. Entonces cuando ha sido lastimado Luisito, él se mueve y estira las manos para sacarlo de balance a la curita. Sí, señor, o sea que aprovecha su experiencia para poder superar los momentos más difíciles. Rotando, saliendo, el campeón del mundo, ese que ve usted ahí de pantalón blanco, ¿eh? Allá, en la esquina de su rival, aguantando las embestidas de César Soto, que arranca una vez con la izquierda en punta, pero a él le gustan los golpes arqueados. La izquierda engancho a liga, y la izquierda del otro lado cayendo descendente. Son los golpes preferidos de la Cobra, ¿eh? Sí. Es más el volado de derecha. Yo gusto tener eso mucho. Empieza un trabajo más intenso para el árbitro. Es que los dos parecen haber perdido no solamente velocidad, se debe tener que estar buscando el oxígeno. Qué mano dura, ¿eh? Estamos justo en la mitad de la pelea. Está a doce vueltas por el título de Milagro, ¿verdad? La metió bien ahí Espinosa. Una derecha corta sobre la cara del mexicano. Vuelve otra vez Espinosa, tratando de sorprender. Un boxeador muy difícil, el campeón del mundo, porque tiene experiencia. Y porque sabe que ese grado está bien el árbitro. Aunque todo el mundo se enoje bien el árbitro. Estaba siendo palanca indebidamente. Sí, pues le quiso bajar un poco más la condición. Muy bien, estamos en el crepúsculo de este round. Uno de los más polémicos y discutidos. Acá está la campana para el final de la vuelta, ¿eh? Si alguien debe transpirar, sin duda es la cobrita Soto. Le tocó un rival muy difícil para ganar una corona. Este Luis Espinosa viene a jugarse entero. Y aquí viene la cobrita pegando de todas formas. Tratando de desbordar a un campeón muy inteligente. Sí, algo veterano, es verdad. Pero que va a vender cara a su derrota. Me decía bien Genaro, el favorito es el local, no es el campeón. Pero la cosa está muy complicada, estimado Chicanito. Sí. Muy complicada, muy difícil de predecir, ¿no? Sí, porque viene en muy buenas condiciones Luisito. Le han pegado varias veces al hígado que lo han lastimado, pero pues parece que no lo está sintiendo. Sí. Tiene mayor potencia Soto y lo ha hecho valer, mi estimado Andresa. En la tarjeta extra oficial de Univision que hemos confeccionado con el campeón, por ahora está arriba por un punto la cobrita. Y es menos de lo que la gente supone, porque su estilo de boxeo impresiona de una forma diferente. Parece que estuviera ganando ampliamente. No es así, la cosa es muy equilibrada. Porque Espinosa está esperando lo suyo, me parece Genaro, para arriba, allá en el noveno, décimo, décimo round, poder dar vuelta a la pelea. La quiere llevar a lo largo, ¿no? Sí, parece que sí, porque un peleador que pegue tan fuerte, cuando va bajando los rounds, va bajando un poco la dinamita, según dicen. Entonces, parece que Luisito, pues, nomás van a pegarle a mantener un poco de distancia y salirse y para que no se haga golpeado. Sí, señor. Él sabe que el retador tendrá que hacer mucho más para quitarle el título, pero también sabe que aquí está jugando muy de visitante con toda la gente, con el público y con tres jurados de los Estados Unidos, uno del estado de Texas. Aquí golpeó bien con la izquierda Soto, que es el de pantalón negro local. Qué pelea terrible, sanguinaria por el mundo, es durísimo. Ahí lo va a buscar Soto. Mete a la izquierda, engancho, lo espera Luis Espinoza. Lo que tiene que ser, ahora, cobrita, yo pienso, es meterse y meter golpes por adentro y no volados, porque realmente Luisito ya tiene la mentalidad. Y observen ustedes bien lo que dice el campeón, observen ustedes que el codo derecho de Espinoza pocas veces abandona la parte del hígado, porque ese gancho de izquierda al hígado, ya sabe Espinoza que viene por ahí, lo espera y lo neutraliza con el antebrazo derecho. Sí, es sin los volados. Allá están enmarañados en un rincón. Camina Espinoza, un obrero del tinglado. La campana es el final de Tarón. El séptimo, vamos a conocer un poco más la intimidad de la pelea. A ver, la esquina de César Soto, a ver qué le dice. A ver si podemos escuchar. Esta es la otra cara de la pelea. No me pregunten mucho qué le están diciendo. Porque ahí están sus familiares directos hablando con Luisito. Lo de Soto fue jab, jab y caerle con la derecha. Hay voces de aliento para Espinoza. Miren esta mano. Esa izquierda engancha, esos golpes arqueados en la cobrita son los que producen mayor daño. También le dijeron a un campeón que se le pegue más, que no lo tenga tan lejos. Sí, que no lo tenga tan lejos, sí. Sube, y el pleito para la cubita sería más fácil por adentro. Claro. Porque van a conectar muy los golpes por adentro. Claro, porque él tira golpes arqueados, naturalmente. Él tiene que estar de la media distancia para la corta, ¿eh? Ahí arriba, ¿eh? Que no le dé tanto respiro, va a tener un fin hacia arriba. Además, si le da distancia a Espinoza, empieza a sacar la izquierda en punta. Lo ponen como barrera. Lo único peligroso que es que están en contra de los cabezados porque los dos son peleadores que meten la cabeza primero. Sí, miren. Como recién. Está desesperado César Soto. No solamente quiere ganar, quiere convencer, conformar a una multitud que esta noche lo ha venido acompañar aquí, ¿eh? En el paso, Texas, desde donde estamos emitiendo en vivo y en directo a través de la cadena Univisión, en el undécimo año de boxeo estelar. Erró. Espinoza a la izquierda engancha y ya lo tiene encima Soto. Un boxeador que no le va a dar pausa. Es que también ofensivamente, Genaro, es muy poco lo de Espinoza, ¿eh? Sí, tiene un poco de más o menos bueno el solteo. Cuando mira que la Cobra va a meter sus golpes, trata de estirar las manos para sacarlo de balanza, para quitarle la fuerza. Pero nada más. Nada más eso. O sea, no lo ha inquietado. Como para hacer peligrar en un contragolpe. Lo que pasa es que no lo ha lastimado Luisito a la Cobra. Y mientras que no lo lastime, la Cobra va a seguir para adelante. Aquí viene otra vez Soto manejando la pelea. Estamos prácticamente en la mitad del round. ¡Opa! Lo tomó con una izquierda Espinoza ahora. Pero él no tiene mayor potencia. Y hace perder el equilibrio nada más. Estamos en la octava vuelta. Y ahí están los tallones de cabeza. Ahí están los tallones de cabeza a la vuelta. Más arriba tiene que ir Soto. Se ha quedado por un instante. Él mismo, junto con el infighting, trabar para tratar de cambiar el aire. Me parece que está otra vez como ahogado, fatigado. Emparejado en la pelea del campeón. Viene el árbitro atento encima de la pelea. Un árbitro joven que tiene una gran virtud. Quiere mejorar. Y eso es muy importante para los árbitros. Señores, estamos en las postrimerías. Del octavo se va la Cobra encima. Pero ya prácticamente no hay tiempo. Aquí viene la campana para el segundo. Aquí está el llamado para combatir el noveno round. Dicen el round de las definiciones, mi estimado General Hernández. Sí, pues aquí es donde la condición se la paga uno o comienza el segundo. Porque generalmente agarra un segundo aire. Es el examen. El que gana siempre en la oveno generalmente se lleva media pelea. Sí. Y ha demostrado que está en excelente condición física el campeón del mundo. Sí, porque con estos golpes que ha recibido abajo no parece que le hagan ver. Está afectado mucho. La llamada al orden del árbitro. Bien para los dos. Espinosa pegó bajo detrás del flanco. Y pegó en la nuca a la Cobra que ahora también se equivoca. Con un golpe de izquierda extremadamente bajo. Qué buena izquierda del campeón del mundo. Otra izquierda más de Espinosa. Lo va a buscar César Soto que está en mitad de camino. Está como que quiero y no puedo. Los gritos de la señora de Luisito Espinoza detrás nuestro. Sí, se puede. Sí, se puede. Y se anda mirando bien. Ahora anda tirando las manos antes de que tire Cobrita. Por eso no encuentra el modo de meterse ahorita a la Cobra. Si se puede, si se puede. De los cuatro costados del estadio. El aliento para el hijo de Juárez. Gancho de derecha ante la Cobra promediendo el noveno round. Otra vez interviene el árbitro para separar. Espinosa espera y contragolpea. Ahí está, tiró primero él, el 1-2. Le llegó clarito sobre la cara. Otra izquierda más. Como bien dice el campeón, lo saca de equilibrio a Soto. Que repito, todavía amenaza. No ha podido concretar. Qué buena izquierda de Espinosa. Que allá arriba en el noveno parece haber tomado el ritmo de la pelea que él quería. Y de pronto se ha convertido en protagonista mi estimado chicanito. Sí, ahora le está agarrando un poco el modo. Ahora miraba, ahora Luisito está mirando que los golpes por adentro le están afectando un poco a la Cobrita. Entonces le ha conectado varios golpes. Y ahorita le cambió con un escenazo que lo conectó muy bien. Claro. Y la Cobra si no viene más arriba. Va a ser blanco fácil. Y el 1-2 del filipino sobre la cara de su oponente. Una pelea dramática. Impresionante. Un ritmo enloquecedor. Parte final del noveno round. Pelea por título mundial. Pluma, consejo mundial. Está llegando el final del noveno. Aquí va a venir la campana. Ahí va, ¿eh? Va. Aquí está la campana para el décimo round. Hubo que limpiar la esquina de Luisito Espinosa y su esposa. Siguen fervorizada aquí detrás nuestro. Ahí la tiene en primer plano. Indicaciones que seguramente Espinosa no puede escuchar. Aquí viene la cobrita a rematar. Cuidado con el contragolpe del campeón del mundo. Cuidado con el contragolpe de Espinosa, ¿eh? Viene muy jugado y muy ofertado. El mexicano, el de pantalón negro, César Soto. Ahí va. Metió con el juez a la izquierda. Lo que trabaja con mayor continuidad es Luisito Espinosa. La desesperación, mi estimado chiquionito, puede ser mala consejera, ¿no? Sí, pero hasta ahorita no se está mirando que esté muy desesperado Luisito. Lo que van haciendo es meternos los golpes por adentro, que está mirando que sí le están conectando bien y le están trabajando. Entonces, el problema que se tienen que poner a usar los dos son unos cabezados, porque, como digo, van a traer mucho de cabeza. Y si verdaderamente el noveno round es el presagio del desenlace, el noveno fue ampliamente para el campeón del mundo, que en estos últimos cuatro asaltos ha demostrado toda su categoría. Sí, ha sido más conectado ahora a la Cobra que a los sumados seis años. Aquí, tibiamente, empezaron aliento para la Cobra. Se va agigantando, porque todo el mundo ve que de pronto ha bajado notoriamente. El funcionamiento de César Soto, de lobo feroz, se convirtió en una bolita y por momentos parece caperucita, ¿eh? Sí, la experiencia lo estaba llevando de ventaja ahorita el Luisito. Además, da la sensación de que apuesta a un golpe definitivo, como si el vigor, el ritmo, el oxígeno comenzara a desaparecer. Sí, porque cada vez que se mueve el Luisito parece que abre la boca un poco. Pero, pues, se ha mirado muy bien el campeón este. Han haciendo lo que tiene que hacer para evitar los solos golpes. Y, pues, parece que ese pleito se va a ir a la división, no va a haber notado. Aquí está la mujer otra vez con las indicaciones. Yo me pregunto, Chiganito, ¿las escucha Luisito arriba? Los gritos de la esposa. Realmente no pienso que él esté escuchando todo eso porque haga pensarnos en que tiene un peleador muy fuerte en frente de él que le quiere la batalla en el cinturón. No, la escucha en la casa, usted quiere y la escucha arriba. Pero bueno, por lo menos trajo a la señora y no a la suegra, que hubiera sido más problemático. O quizás la suegra se había aventado arriba con el zapato o con la bolsa. Aquí está terminando el round, cuidado, va a llegar la campana. Ya volvemos. Sí, ya no, ya no, ya no, ya no. Los filipinos en pleno, eh, alentando y estimulando a Luisito. Son pocos pero ruidosos, estamos en el undécimo y penúltimo round. Una gran pelea, la cobrita viene a definir. Es el de pantalón negro, se llama César Soto. Pero perdió alguna vez la posibilidad de la corona ante este Luis Espinosa. Pero allá en Filipinas, en un fallo muy polémico, pidió, pidió, pidió y consiguió al final la revancha. El consejo lo declaró, el retador número uno, la pelea obligada para el filipino. Una pelea muy dura, aunque bastante equilibrada. Estamos llevando informalmente, de manera obvio, no oficial. Y la tarjeta, que es muy pareja, ¿no, Andrés? Tres puntos arriba para el campeón del mundo. Creo que ganó, según el juicio de Chicanito, ha ganado las últimas cinco vueltas consecutivas. Sí, pero la cobrita viene a jugársela. Hay una enorme influencia en el público sobre los curados. Pero Espinosa parece haber empezado a controlar la pelea, ¿eh? Sí, al principio era el pleito de la cobrita. Pero ya después le fue ganando un poco más el modo Luisito, mantenerlo fuera de balance y todo. Y ahí fue donde le salió bien a Pablo Luisito. Miguel Díaz, uno de los hombres de la esquina, de cobrita, le grita desesperadamente que venga, que no se quede, que lo vaya a buscar al campeón del mundo porque tiene al reloj que en contra. Sí, señor. Tiene que cortarle la salida, no puede dejar pensar a un hombre de la experiencia. Del filipino, buena izquierda en gancho. Buena izquierda en gancho de Espinosa. Se tomaba desesperadamente Soto. Vamos a asistir seguramente a un final dramático. Ahí está Miguel Díaz, uno de los más experimentados. Rincones pidiendo a la cobrita que vaya encima, que no lo deje salir con la facilidad que encuentra Espinosa. Miren, el 1-2 del campeón tocando. No tiene la potencia de Soto, pero los golpes han ido entrando con mayor facilidad. La pelea ha cambiado notoriamente de la segunda mitad para acá. Buena izquierda en gancho por parte de Espinosa. Ahí está Miguel Díaz, gritando desesperadamente. Este está en la esquina de César Soto. Dos veces la izquierda del campeón del mundo. Que da inclusive ahora una imagen de serenidad que uno había mostrado antes durante toda la pelea. Parte final del indécimo round. Trabajo duro ahora para Lorenz Cole, el árbitro del combate. Campana, final, última tregua, última tregua de un minuto. Vamos a ir a las esquinas. Antes el campeón de siempre, Genaro, el chicanito Hernández, nos da su opinión sobre la pelea en este momento. Bueno, pues el pleito está muy parejo. Yo creo que está parejito. Le da un poco más la ventaja a Luisito por la razón que han metido unos golpes por adentro más efectivos. Ahorita se está mirando la desesperación que tiene la Cobra ahorita. El Defle le estaba diciendo que usara el break y no quiso. Le tiró varios golpes. Uno le pegó en la nuca a lo que me ha enseñado aquí Luisito. Pero este último no va a ser muy bueno. Aquí está la esquina de Soto. A ver qué le dicen. El protector. La desesperación está cansado. Él está el campeón buscando aguantar los últimos tres minutos. A ver si ha influenciado del público para con los jurados. Señores, último round. Pelea por título mundial. César Soto, la cobrita, pantalón negro. Luisito Espinosa, el campeón del mundo de las Filipinas. El título del Consejo Mundial, un título histórico, está en juego. Y le repetimos, los tres jurados son de los Estados Unidos. Uno del estado de Texas, otro de California, otro de Hawaii. Va a salir a tomar la bicicleta y a caminar rápidamente. Este Espinosa ahora, creo que si hasta ahora buscó un contragolpe, ahora ni siquiera eso. ¿No es bien? No, parece que anda tratando de moverse nomás para acumular puntos y evitar los golpes sólidos que anda te dando en la cobra. Lo tiene que cerrar la cobra. A ver si lo esboca. Lo va a buscar Soto. Tira un derechazo que se deduce en el vacío. Salió rápidamente Espinosa de la media distancia. Desesperadamente va la cobra Soto arriba. No da el paso atrás, no tiene ángulo para disparar las manos. No, y en la esquina de la cobra le andan diciendo que lo siga, que después se meten y comienzan a que da golpes. Y también van a ir dando la señal a la afición que lo apoye y que le grite para que él le haga más ánimo para seguir. El aliento de Miguel Díaz que le pide a la gente con una toalla en mano que alienten a la cobra. César Soto está en problemas, eh. El público está un poco frío, quiere, pero no confía mucho. Espinosa creció mucho y está sacando adelante una pelea dificilísima. El mejor trabajo en mucho tiempo de Espinosa por todo lo que rodea la pelea, Andrés, ¿no? Sí, sobre todo porque se encontró en las primeras vueltas de esta pelea con una cobrita decidida a hacerle daño desde los primeros minutos. Y fue manejando el temple con toda la casta de campeón que lo ha traído hasta aquí al Filipinos. Octava defensa del título mundial de Luis Espinosa. Lo va a buscar Soto, trabaja, le golpeó bajo. No lo percibió el árbitro. Lo va a buscar Soto, le queda poco tiempo. Soto espera el campeón, ven a la derecha de Soto. Ahí creció el campeón con ambas manos sobre la cara de la cobrita. Se creció Espinosa que parece tener la seguridad de la victoria. Lo espera psicológicamente el campeón, maneja el ring. Psicológicamente pasa Espinosa ahora. Faltan 26 segundos. Todavía tiene una ilusión, Soto quiere meter una mano. Para liquidar el pleito, comienza a transitarse. El momento más emotivo de la pelea. Lo va a buscar Soto, tira golpes abajo. ¿Para qué? Ahora tiene que apuntar arriba. Esto se va a acabar. Ataca la cobrita, esto se va a acabar. Se juega Finosa. Cambia de golpe. Final. Final, 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 final de una gran pelea. Final, final, final de una gran pelea. La locura, la locura en todo el ringside, la locura a los dos en andas para impresionar a los jurados que tienen esta noche una gran responsabilidad. Osvaldo Bribal, Osvaldo Bribal de la Federación Argentina de Selvedor. Está José Sulaimán. Vamos a ver qué dicen los jurados. Mantenga la sintonía. Porque esto ahora, en el round número 13, está más caliente que nunca. Vamos a hacer una pausa. Y enseguida regresamos en vivo. Desde el Paso, Texas. Ya volvemos. Muy bien, volvemos con ustedes. Estamos en vivo y en directo desde el Paso, Texas. Una gran pelea. Aquí están las dos caras de la pelea. Luisito Espinosa, mucho más que feliz. El siguiente ganador. Me parece que esa cara es de frustración. Vamos a ver qué dicen los jurados. Ahí están revisando las tarjetas. Un comentario más de Genaro, el chicanito Hernández sobre esta pelea. Bueno, es un pleito que parecía que iba a terminar temprano. Pero pues realmente la experiencia del campeón sobresalió el peligro de ser noqueado. Y pues ahora vamos a las tarjetas que va a ser una decisión muy interesante aquí. Una decisión muy interesante. La policía ha tomado lugar. El público está de pie esperando la decisión oficial. Está Andrés también en el centro del ring. Vean ustedes la nutrida concurrencia. Una multitud enmarcando este tinglado. Un abrazo cordial a todos los hermanos, ¿eh? De raza que viven y palpitan la emoción del boxeo. Dani Valdivia, el anunciador oficial, está revisando las tarjetas. Aquí está el grupo de filipinos que vinieron a alentar a Luisito Espinosa. La tensión se corta con un cuchillo en el ring. Estimado Dani Valdivia, vamos con la decisión oficial. Revisando la apuntación de los jueces, I will read the scorecards. Juez Terry Smith vio la pelea 116 a 114. Terry Smith scored about 116, 114. Juez Gail Van Hoy vio la pelea 116 a 113. El vencedor por decisión unánime y nuevo campeón mundial, César Cobrita-Santo. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mi estimado campeón. Yo pienso que los jueces hayan pensado que los primeros 5 o 6 rounds que se miró tan fuerte de acuerdo era lo suficiente para la victoria. Sí, me parece evidentemente una decisión localista. César Soto es el flamante campeón. Juárez tiene campeón. Está triste Luis Espinoza, pues para menos está frustrado. En el medio de esa varaunda que está en el ring está Andrés tratando de conversar con los protagonistas. ¡Vamos, Andrés!